Hoy tenemos aquí gente que viene a colaborarnos con medidas creativas y esta forma de bioseguridad. Tenemos al señor Saavedra, a su empresa, agradecer las donaciones. Se han llevado a los hospitales de segundo nivel. Nuestra empresa se llama Dispac, nosotros fabricamos envases plásticos. Entonces vimos la posibilidad de diseñar este protector facial de muy bajo costo. Hay muchas alternativas, pero en nuestro caso nuestro objetivo fue conseguir la solución más barata y más sencilla posible. Y que es la mejor protección, porque esto protege inclusive mucho más que un barbijo, al ser una barrera física completa contra el virus. Y queremos que este es nuestro primer lote de producción, sea utilizado por el personal de salud. Estamos donando 3.000 unidades a la alcaldía y 1.000 unidades a la policía. Agradecer a la empresa, a nuestra alcaldesa por esta donación que va a ser muy importante para ser usada en todo el personal que está en primera línea en nuestros hospitales de segundo nivel. De seguro que van a ser bien utilizadas por el personal policial y de alguna forma minimizar los riesgos de contagio.